Noche de ronda Qué triste pasas, qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo lastimas Cómo me hiere el corazón Luna que se quiebra Sobre las tierras de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Que vuelva allá Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaban por llorar 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 Y se acaban por llorar